hola hola y bienvenidos a un nuevo tutorial de illustrator vamos a trabajar con la herramienta texto adaptarlo adaptando la herramienta texto a una trayectoria bien voy a seleccionar el elipse le doy un clic aquí en el elipse luego voy a presionar la tecla shift dibujo un círculo de acuerdo esto está de color negro bueno simplemente aquí le doy en lo que es relleno sin en ninguno listo y en trazo bueno le voy a dar de color negro se acabó bien este aquí en la herramienta texto de bordo que vemos aquí selecciona la tercera opción que es herramienta texto en trazado le doy un clic y me ubico sobre sobre el círculo en la parte superior simplemente le doy un clic y vemos que aparece ya inclinado voy a escribir diseño gráfico vectorial ok listo y para poder moverlo voy a seleccionar la herramienta rotar un clic en rotar y puedo mover el texto listo ahora seguidamente voy a duplicar el texto y el objeto entero seleccionando con presión a la tecla al y luego selecciono el centro y lo resto hacia abajo luego voy a darle aquí doble clic sobre el texto a ver vamos a ver aquí en la estando en el segundo en el segundo objeto voy a darle doble clic aquí en la herramienta texto en trazado una dos y lo muevo un poco a la derecha y voy a darle clic en previsualizar y clic en voltear aquí en esta fichita y voy a en alinear con el trazado voy a darle en descendente listo le doy ok y vemos que el círculo se el objeto el texto se encuentra ubicado dentro del círculo con la herramienta rotar procedo a darle un mejor a moverlo listo ahora le voy a dar un clic aquí en el texto en el objeto en el círculo que en de la parte superior y el texto tiene que el objetivo es ahorita ingresarlo hacia dentro para ello voy a darle aquí en la tercera opción doble clic y simplemente le voy a dar seleccionar alinear en trazado ascendente previsualizar para ver cómo quedó ajá eso es lo que buscamos y le damos ok clic en rotar y lo muevo un poco y listo seleccionamos los dos objetos voy a activar ventana busca trazos y aquí ventana busca trazos me voy a alinear en alinear voy a seleccionar alinear arriba de acuerdo y quedó bien si tú deseas puedes centrarlo y centrarlo no hay problema ya pero alinear arriba más que suficiente listo ahora vamos a dibujar un círculo de sus mismas dimensiones o parecidos dos en realidad uno por aquí de acuerdo y le vamos a enviar de color amarillo y en este caso vamos a enviarlo al fondo clic derecho organizar enviar detrás y listo seleccionamos todos los objetos centrar y centrar se acabó aunque hubiera sido ideal los dos primeros círculos haberlos agrupado pero bueno y vamos a duplicar el último círculo o si no puedes dibujar otro círculo en realidad que tenga las dimensiones bueno puede ser ahí esto lo vamos a pintar de cualquier otro color para diferenciarlo de acuerdo puede ser no sé este color solamente para diferenciarlo ya que le vamos a crear un relleno seleccionamos todo y lo voy a centrar y centrar listo ahora aquí vamos a darle un clic en un símbolo voy a darle clic en este trébol que es el símbolo sale símbolos y aquí en la parte inferior voy a darle clic en lo que es biblioteca si selecciono puede ser naturaleza y aquí naturaleza tenemos bueno en este caso es diseño gráfico vectorial a ver entonces lo que podemos hacer es gráficos no buscamos en las bibliotecas cualquier símbolo en realidad vamos a darle a ver móvil supongamos ya acá tenemos naturaleza gráficas ahora vamos a buscar que tenemos por ahí esto es cs6 en illustrator que es similar a los demás a las nuevas versiones con la diferencia que tiene algunas cosas adicionales bueno vamos a solucionar este solcito le damos un clic aunque podríamos agregarle lo que es relleno puede ser a ver vamos a ver bueno son ya son detalles ya que ustedes le pueden dar si ustedes desean en la parte de lo mejor para que tenga un mejor acabado este símbolo está bien mejor lo vamos a dejar aquí símbolo vemos cómo quedó selecciono todo centrar y centrar mejor está bien ese símbolo listo entonces ya tenemos aquí nuestro objeto trabajando con textos de acuerdo en este caso hemos utilizado texto enterzado eso es todo gracias por su tiempo nos vemos en el agrupan al final control g agrupar listo ya quedó nos vemos en el siguiente vídeo tutorial a la misma hora por el mismo canal chao que la fuerza nos acompañe bye bye y bye chau y